La amiga mía viene a una pintería Pisa por la noche, pisa por la tía Revitándola cuando vive con la tía Pisa por la noche, pisa por la tía ¿De qué te voy a recomendar con la amiga mía? Que da la pinta el precio y con la tía Pisa, 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 pisa... La noche está fría pero a mí me gusta caliente Lo que más me decía que más me tiene muy rodiente Díete desde 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 Y no hubo una brilla para el rumbo, en el botón Y no, 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 no Brilla mi casa, llamo, dice que el amor es el sol La amiga mía viene una frijería Vuelta por mi anoche, vuelta por el día Te brinda de un amor, no vive toda la haría Vuelta por mi anoche, vuelta por el día Visa, 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 v Siempre con el horno caliente Caliente, caliente Y no da pizza que te llegue a la mente Caliente, caliente Pisa que te llevo, pisa que te llevo Caliente, caliente Invitamos a un amigo al final Y haremos una pizza familiar Cuando ven, cuando fumar Tú sabes que cuando va a disfrutar Poco mía el gocilla, poco mía la ganta Gente me manda que cuando te lo muerda Cuando te gocilla, uno se lo va Se sube, se va a dar La mía mía tiene una brisería Prisa por la noche, prisa por el día El hito en el apago y venga en el día Prisa por la noche, prisa por el día Prisa, 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 prisa ya Un sol, prisa, prisa ya Ponlos de cocina, ponlos de cocina Si usted tiene una buena pisada, llame a venir y a osmar y al silla, que le voy a mandar la vida mía para que te da como alguien. ¡Suscríbete al canal!